Noticia Michoacán, pioneros en la información. Por lo tanto, se les informa a todos aquellos que tuvieron a bien dirigirnos el oficio para la sanitización a las escuelas, que este queda pospuesto hasta nuevo aviso. Le reitero, al día de hoy, nuestro municipio se encuentra en bandera amarilla, existen otros municipios y estados que se encuentran en bandera roja, en bandera naranja, y a la fecha no existen en bandera verde. Entonces, quiero ser muy reiterativo en esto, quiero estar a sus órdenes para cualquier indicación. Quiero hacer un exhorto extensivo a todos aquellos directores y responsables de las áreas educativas que tengan a bien dirigirse donde correspondan y les especificen de manera clara la indicación que nos han hecho llegar. No se puede reiniciar, y entiéndase por reiniciar actividades escolares, ni actividades de limpieza, no reuniones, no programaciones, hasta que todo esté dentro de la normalidad, que garantice la salud y el bienestar de toda la ciudadanía. NM Noticias, pioneros en la información.